Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxium y sean bienvenidos a un vídeo sobre lo que puede ser el Victoria 3, ¿vale? Muy similar al vídeo de lo que puede ser Victoria, lo que puede hacer una recapitulación, es decir, que a finales de mes en la GDC Paradox va a anunciar un nuevo juego, no sabemos si puede ser una nueva IP, puede ser un juego totalmente distinto ya que la nota de prensa decía que era un RTS, o sea, lo dijo la prensa, no lo he visto en ningún sitio oficial de Paradox, por lo que puede ser, ya digo, un error, puede ser una nueva IP, ya digo, puede ser una continuación o puede ser, pues como hemos dicho ya, algo totalmente nuevo. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es comentar un poco qué es lo que piensa la gente en los foros ingleses de lo que puede ser el juego, que me ha parecido muy interesante un post que ha habido hace poco, pero antes de empezar con eso, lo que vamos a hacer va a ser ver un poco la situación de Paradox, tanto económica, por así decirlo, que yo creo que va a ser interesante, ¿vale? Para que comprendamos un poco mejor cómo funciona la empresa y las posibilidades que tiene de lanzar un nuevo juego. Así que vamos a empezar por ello. Vamos allá, no se debe estar oyendo demasiado fuerte esto. Así que aquí tenemos un Year End Report 2016, ¿vale? Esto significa que es el último cuatrimestre de 2016, un poco el dinero que ha hecho Paradox. Como veis aquí vemos un poco su actitud en bolsa. Quiero remarcar que Paradox no es una empresa que esté completamente en bolsa, pero sí que tiene un pequeño porcentaje de acciones en ella. Así que aquí vemos el último cuatrimestre de 2016, ¿qué tal le fue a la empresa? Dicen que acumularon 126 millones, un crecimiento del 56% comparado con el periodo del año pasado. Esto es un crecimiento bastante grande. El beneficio operativo aumentó a 43 millones, un 96%. Beneficios antes de impuestos aumentaron en 34 millones. Bueno, esto es un poco económico, ya digo todo este tema, pero bueno, luego hay algo interesante. Los beneficios del último cuatrimestre, los ingresos del último cuatrimestre se atribuyen principalmente a Cities Skylines, Stellaris, Heroes of Iron 4, Europa Universalis 4 y Tyranny. Y diréis, bueno, aquí no aparece Crusader Kings 2, ¿no? Igual es que ya no vende. Bueno, quiero recordar que The Reapers 2 apareció en agosto del 2016, que me parece, bueno, ya hablamos de que era una de las mejores expansiones del juego y aún así parece que no ha tenido unas grandes ventas, pese a ser lanzado un mes antes de lo que sería ya al entrar en este cuatrimestre, que sería de septiembre a diciembre. Año completo 2016, pues aumentó en realidad un 8% comparado al mismo periodo del año pasado, realmente no hubo tanto aumento. Quizá la acumulación de juegos al final del año, pues permitió este beneficio. Y bueno, eventos importantes en el cuarto cuatrimestre. El nuevo juego Tyranny, lanzado por Obsidian Entertainment y lanzado el 10 de noviembre. Cuatro expansiones se lanzaron durante este periodo. Rides of Man para Eurovolver Series 4, Levitia, Leviatans para Stellaris, To Earth for Victory para Joy 4 y Desastres Naturales para City Skylines. Un contenido descargable para City Skylines, que eran el pack de clubs de fútbol europeos con sus estadios, que están en colaboración con el Barcelona, el Chelsea, el Juventus y el Paris Saint Germain, que se lanzó también. Y se lanzó también un pack de contenido de creadores para Skylines y también se dieron las ofertas de invierno de Steam durante estas fechas. Y aquí hay unas palabras del CEO de Fredrick Wester, que por cierto, si no lo conocéis y no habéis visto el trailer de la ParadoxCon de 2017, ahí lo podéis ver claramente. Y aquí es donde creo yo que hice cosas bastante interesantes que podemos tener en cuenta de cara a futuros juegos. Hemos alcanzado el final de año y parece que el cuarto cuatrimestre se ha cerrado de forma muy parecida como el año, aunque ha habido un crecimiento pausado en el beneficio comparado con el año pasado. Steam, nuestros mayores distribuidores, han lanzado una lista en diciembre con los 100 juegos más vendidos de 2016. Products no tiene menos de 5 títulos en la lista. Stellaris, Cities, Skylines, Hobby 4, EU4 y CK2. Un claro indicador de la fuerza y el alcance de nuestro portfolio. Tenemos dinero, bueno, cash flow sería como el flujo de liquidez positivo y una muy buena posición de liquidez, permitiéndonos hacer grandes inversiones y mirar de hacer adquisiciones interesantes, ¿vale? Aquí está una de las cosas clave de este post, ¿vale? Que se pueden permitir hacer grandes inversiones. De cualquier modo, es importante que no nos tengáis en cuenta que no vamos a tener prisa. Vamos a intentar hacer las decisiones correctas para la paradox del día de hoy y el paradox del día de mañana es sobre todas las cosas, ¿vale? Bueno, aquí una cuestión sobre el hipo, que bueno, son cuestiones económicas. Durante el cuarto cuatrimestre hemos lanzado varias expansiones para nuestros títulos existentes. También hemos lanzado un gran título el 10 de noviembre, Tyranny, desarrollado por Obsidian, que ha recibido una gran y cálida recepción por la crítica y por los gamers de todo el mundo. Creemos que Tyranny es un juego en el que las ventas mejorarán a lo largo de un largo periodo y cuya recepción positiva ha sido un factor contribuyente. Como otros títulos, los desarrolladores estarán continuamente desarrollando el juego en diálogo con la comunidad, algo que contribuye a su desarrollo a largo plazo, ¿vale? El long tail, por así decirlo, es un concepto económico en el que tú lanzas una cosa que te ha costado una gran inversión inicial, pero a lo largo de un tiempo prolongado acaba dando más beneficios, ¿vale? Continuamos lanzando expansiones y no continuo para nuestros juegos activos. Durante el cuarto cuatrimestre hemos lanzado dos grandes expansiones para Stellaris y Joy 4. Esto es un error ya que Stellaris Leviatans no es una expansión en sí, ya lo sabéis, pero bueno. Y han contribuido a incrementar la actividad mensual en sus respectivos juegos con el diálogo activo entre los desarrolladores y la comunidad que ha contribuido a un incremento general del enganche, por así decirlo, de Paradox en todos sus canales. Y esto es una de las claves de los DLCs, ¿vale? Es importante. Digamos que los juegos se lanzan en mayo, más o menos, creo que fue durante esas fechas, no sé la fecha exacta ahora mismo, pero hay una... Juega mucha gente al principio y hay, imaginaos, una continua de caída hasta el final de año. ¿Qué pasa? Que se lanzan estas dos expansiones y los juegos vuelven a registrarse grandes subidas de jugadores. La gente sigue jugando Stellaris y Joy 4. No dejan el juego tirado, ¿vale? Esta es una de las principales razones que yo creo, en la que creo que son positivos los DLCs dentro del modelo de negocio de Paradox. En noviembre, reunimos a la compañía en una conferencia, ya van 13 años de Paradox, bueno. Y hubo un fan gathering en diciembre y va a haber la Paradox con este 2017. Bueno. Queremos que 2017 sea tan excitante. Y lo único que he podido mencionar en este momento es que White Wolf ha licenciado un proyecto, la marca Lobezno, el Apocalipsis, y que hará hacer un juego grande para console y para PC. Bueno, pues es interesante. Y bueno, ya más cuestiones económicas. Pues bueno, esto porque lo tenéis un poco en cuenta, estas cifras, y que realmente son importantes los DLCs para la continuación de Paradox. Y ahora sí, vamos ya a centrarnos en Victoria 3. Un segundo. Y vamos a hablar un poco de qué piensan en los foros ingleses. ¿Y cuál es el principal foro inglés? Pues como muchos sabréis vosotros, es... Vale, le doy una cosa sin querer. Aquí lo tenemos. El título de este post se llama, tenemos Crusader Kings 2, después Europol en el Series 4, y ahora Heroes of Iron 4. ¿Qué es lo que más queréis para Victoria 3? Asumiendo que está en desarrollo. Nada ha sido dicho por Paradox. Bueno, sabemos que hay juegos en desarrollo, pero no sabemos cuáles son. Pero con el estado actual de los juegos de gran estrategia, todos de ellos están siendo apoyados y recibiendo parches y DLCs. No veo qué pueden tener guardado para su gran título de estrategia. Este análisis fue una gran sorpresa, pero ahora solo hay periodos... El único periodo que nos falta para enlazar todos estos juegos es el periodo victoriano. Y posiblemente un juego de gran estrategia en el mundo antiguo. Bueno, de Rome 2 ya hemos hablado, o sea que en ese aspecto estoy tranquilo. Así que, con esto en mente, ¿qué os gustaría ver en Victoria 3? Así que vamos allá. Una economía y una población simulada tan profunda pero más transparente y más fácil de ver en el que la economía no la lie y que no moleste a todo el mundo de repente. Un sistema mejorado que no solo tenga comunistas, anarquistas y jacobinos trabajando juntos para acabar con tu ejército y desapareciendo en los campos de tu país mientras uno toma el control de la capital solo para volver a aparecer unos meses después un sistema diplomático que no requiera micromanaging en cada zona de tus docenas de miembros de las esferas. Y muerte para las mejoras de las poblaciones eran un poco melodramáticas pero seriamente cómo funcionan las poblaciones pausa del juego y con una opción para elegir es molesto, no sé. Y la forma en la que EU4 maneja la población es mucho mejor. Vale, aquí yo me quedo con, obviamente las dos primeras partes me parecen muy bien, los sistemas de los rebeldes y la economía me parecen muy bien. Lo de la diplomacia me parece increíble, o sea, yo ahora juego al Victoria 2 y desde lejos lo que más odio tengo ahora mismo es gestionar el tema de influencia, ya lo pudisteis ver en la serie con Iberia, creo que fue, o en la de Francia, que es que era una pesadilla. No sé realmente a lo que se refiere con pop-ups, si sabéis a lo que se refieren vosotros, pues bueno. Corporaciones que controlen las factorías. Sería una forma mejor de manejar una economía capitalista, más naciones jugables, con pequeñas excepciones. Es un poco aburrido jugar fuera de América, Europa o Oceanía. Esto me parece muy bien también, que se pueda jugar con casi todo el mundo, pero bueno, supongo que priorizarán unas zonas sobre otras y luego en el futuro, pues, veremos otras zonas mejoradas. Una simulación mejor de la deuda nacional. La economía en esta era empezó a centrarse en deuda eterna en vez de tomar deudas pequeñas y devolverlas. Esto creo que es más a partir de Bretton Woods, ya más en la Guerra Fría, pero bueno. Un mejor sistema económico, las ventas en el mundo, deberían estar basadas en precios y no en el primero en comprarlo internacionalmente. Ya sabéis que en el Victoria 2, contra más cerca estas del top 1, de gran potencia, antes compras. Partidos políticos dinámicos, por ejemplo, el Partido Democrático de los Estados Unidos era conservador en 1836, pero se convirtió en un partido casi socialdemócrata en el 1936. ¿Qué pasaría si esto hubiera sucedido antes? Joder, estoy muy de acuerdo en general en todo. Los partidos políticos dinámicos molerían un montón. Y creo que es uno de los puntos débiles de Paradox, que creo que en el Hoy 4 tiene mucho potencial, pero está como muy limitado. Y en el Victoria 2 quizás sea lo mejor que han hecho de partidos, pero bueno, ver este sistema mejorado molaría un montón. Estoy de acuerdo con esto. Hacen falta las corporaciones y los partidos dinámicos en Victoria 3. Y molaría eventos chulos como cuando la compañía de cañas de azúcar tenía una factoría siendo aplastada por los cubanos ante una revolución comunista. Esto molaría, que de algún modo las revoluciones y tal en otros países afectasen a la economía, ¿no? Me gusta la idea de los capitalistas formando corporaciones. Esto debería hacer que la inteligencia artificial estúpida maneje la economía mucho más fácilmente. Bueno, aquí sí, un poco el SFER y tal. Que se puedan nacionalizar las industrias. Y... Vale. O sea, buscar algún comentario es interesante. Rebeldes que puedan luchar contra otros rebeldes. Este es de los comentarios más votados, me parece muy bien. Ya es molesto cuando gastas mucho tiempo preparando una revolución comunista solo para que los anarcos liberales tomen la provincia capital y tomen el poder de todo el país. Y mira, hacen otros lugares que no sean solo las Américas. Me gustaría crear... O sea, si creo a España como el lugar más rey de la Tierra, me gustaría que se convirtiera en el melting pot del mundo. Melting pot es como el... Es como un tarro en el que se funden las cosas, ¿no? Que es lo que decían que era Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Y esto es algo que hacía Victoria 2 muy histórico, pero si de algún modo lo hicieran con alguna mecánica parecida a las instituciones, que pudiera surgir quizá de forma aleatoria, pero pudiendo influenciarla en cierto modo, molaría hacerlo, ¿sabéis? Si creo, ya es el principio un lugar súper democrático y con un montón de derechos y tal. Que empiece a ir la gente, ¿no? En vez de que sea solo Estados Unidos, el país más beneficiado por la inmigración. Esta es la idea del nuevo mundo y tal. Aquí dice... Mejora la gestión de rebeldes para que luchen contra otros. Un sistema de guerras civiles, por ejemplo, el gobierno central contra los comunistas, por ir arrebelándose en contra de Rusia, en el feo al imperio alemán. Mejora la gestión de rebeldes para que no aparezcan de forma aleatoria. Quizás si lo hacen como en el grupo en el 6-4 estaría bien. Un mejor sistema del ejército que no sea tan molesto gestionarlo tras grandes guerras. Sí que es verdad que al final de la partida es como, mira, ya tengo tropas por todas partes, tengo cientos de tropas y ya es como... Paso de ir gestionándolas poco a poco, simplemente mando cientos de tropas a un sitio y ganan. Ganan, sin más. ¿Por qué voy a ser nelfeado del imperio alemán? Bueno, dicen eso, que es justo que lo sea porque... Que es justo que esté fuerte el imperio alemán porque históricamente fue así, ¿no? Bueno, y aquí hablar un poco de la dificultad de formar Alemania en torno a... Que la dificultad principalmente debía ser eso. Aquí dice este señor, Pika Storm. Bueno, para la parte de la guerra civil, ¿piensas que el sistema del Hoy 4 es bueno? Si los rebeldes controlan un estado durante gran tiempo, debería aparecer un estado rebelde y los otros rebeldes de ese tipo deberían secesionarse para convertirse en unidades para el nuevo estado. Estoy de acuerdo, me gustaría que el sistema de rebeldes fuera parecido al del Hoy 4 en este sentido. Y dice, aquí me gusta este sistema, se parece al del CK2. Bueno, me parece bien que se creasen como estados, ¿sabéis? Bueno, estilo CK2, claro que sí, también. Lo más importante es el sistema en el que se simula la transportación de recursos, importes y exportaciones. Bueno, quiero poder embargar algunos países. Esa característica creo que no está en el Victoria 2, sí que está en el 4, así que molaría poder hacerlo. Exactamente, no tengo ni idea de por qué Alemania puede dar préstamos a una Francia hostil a pesar de odiarse entre ellos y haber luchado un montón de años. Tiene mucho sentido esto, poder meter embargo. Esa es la característica que tienen que meter sin duda. Quiero que Parox tenga conversores oficiales del EU4 al Victoria 3, de Victoria 3 a Joy 4. Bueno, esto lo hablamos el otro día, que es complicado en cierto modo, pero bueno. Creo que debería haber una economía de final del juego mejor, así como el juego progresa y tus factorías son más y más grandes. Y que si se rompen, que tardes años en recuperar factorías. Esto ha sido un poco simulación de crisis, estaría muy bien. Vale. Vale. Sí que probablemente es imposible que mis ideas se implementen algún día, pero voy a escribirlas de cualquier modo. Mira, este te parece que está bastante currado. Diplomacia. Literalmente, cualquier cosa que muestre caezas de Estado y secretarios. Es un poco raro considerando cómo importante es la influencia de los monarcas absoluto en estas naciones. Cualquier cosa que envuelva espionaje. Es un poco ridículo que solo esté representado de una forma abstracta, con puntos de supresión, tecnologías y generación de casos bellis. Vale, me parece bien. Ser un Estado títere debería bloquearte de alcanzar el poder de gran Estado. Debería hacerse solo abandonando la esfera de influencia de otro país. Pero ¿qué pasa si...? Dice aquí. ¿Qué pasa si consigues ser más prestigioso que Austria-Hungría? ¿Que ya no tomas órdenes de tus señores más? Sí, la verdad que era una mecánica un poco rara. No sé si me he explicado muy bien. Aquí lo que dice es que si tú eres el vasallo de alguien, por así decirlo, lo eres hasta que rompas con ese. No necesariamente por empezar a ser gran potencia, dejas de ser vasallo. No, eso no tenía mucho sentido. Políticas. Los partidos políticos deberían funcionar como una combinación de clanes y concilios en el CK2. Cada partido tendría un líder, diferentes opiniones unos de otros y cada uno contraría un porcentaje de votos en la... en la... en el... en la upper house, ¿no? Sería en el... en el congreso, ¿no? Podrían hacer movimientos interesantes, como hacer coaliciones con partidos parecidos, votar por políticas que usualmente odian, porque odian a sus oponentes más, y todas estas cosas. Quizás sería demasiado meternos en camisas de once varas para el Victoria 3. Quiero decir, al final, si creamos un montón de sistemas súper complejos, que vamos a estar con un montón de microgestión otra vez, queremos evitar un poco eso, ¿no? Los partidos deberían tener alineamientos más claros, más que justo... más que solo ser moralistas, sería más parecido a promover una religión o cosas parecidas. Las poblaciones votarían basados en su alineación en vez de su... en vez de categoría. Por ejemplo, un granjero irlandés reaccionario no votaría un partido reaccionario americano que esté alineado con la política de... de... empezar, o sea, de no permitir que venga... que venga América gente de clase baja, por así decirlo. Que un partido, por mucho de su ideología, se esté en contra de que el viaje no le vote, ¿no? No sé, suena un poco absurdo, pero si pasaba, pues hay que tenerlo en cuenta. Debería haber algo para representar la campaña, las campañas políticas. Cada partido debería tener una... Jolín, aquí ya se están metiendo, ya llevo un poco en camisa de once varas. Debería tener un presupuesto que gastar a lo largo de todos los estados. Que iría en función de sus apoyos, ¿no? Y de la gente que tenga dinero para apoyar los partidos. Es decir, la gente de clase media y de clase alta. Que funciona similar a un foco regional de apoyar partidos. Contra más alto sea el presupuesto, más fuerte el foco. Esto es interesante, esto molaría verlo. Puedes subsidiar campañas, ¿vale? Una forma de afectar las elecciones, me mola. O poner un límite a la inversión de estos presupuestos. Las naciones extranjeras podrían apoyar de forma secreta a estos partidos. Si están de acuerdo con aumentar su influencia. O aquellos que saben que tu gobernante odia. En pos de fomentar el descontento. Debería haber varios tiers. En cómo de importante es un partido en una provincia o un estado. Si un partido está atascado, o sea, si domina un estado. Los otros partidos no se molestarán ni siquiera en hacer campaña en ese estado. Si no hay ninguno, debería convertirse en un estado swing, dice. Que cambia en cada elección. Cambia partido en cada elección. Si una máquina política en una provincia, supongo que se refiere a una persona muy carismática. Esto molaría, ¿no? Ver cómo llega un tío a lo largo de hacer campañas y tal a gobernar en el país, por ejemplo. Bueno, y esto afectaría a los impuestos que pongas. Los partidos gobernantes podrían afectar la opinión de otras naciones sobre ti si luchas en una guerra con un vecino. Mientras tienes a los conservadores en el poder, los liberales deberían intentar mejorar las relaciones con ellos. Debería suponer un golpe a la opinión de ese país vecino si los conservadores vuelven al poder. Los partidos de diferentes países en la misma categoría deberían alinearse, o sea, deberían llevarse bien, con la excepción de aquellos con diferentes alineamientos. Sería ridículo si los cristianos y los fundamentalistas islámicos se alinearan, ¿no? Si esto es muy potente para meterlo en el motor del juego, quizá debería estar restringido solo a naciones civilizadas. Es bastante interesante todo. Quizá un poco ira de oye y demasiado esperanzador, pero bueno, es interesante. Tecnología. Creo que la tecnología debería trabajar parecido a las instituciones del EU4. En varios puntos debería haber tecnologías importantes. Por ejemplo, negociaciones coloniales, armamentos de ametralladoras y se deberían expandir a lo largo del mundo. Vale, y para que aparezcan estas tecnologías se debería tener en cuenta el porcentaje de intelectuales, el partido gobernante y los gobiernos reaccionarios. Bueno, voy a bajar un poco la voz, que está sonando súper fuerte. Ahí está. Vale, combate. De aparecerse... Claro, aquí es lo que está diciendo es que es un juego que cubre tanto desde la era napoleónica hasta la Primera Guerra Mundial. Dice que lo mejor sería un mapa como en el Joy 4. Cada provincia debería dividirse en un montón de pequeñas, con una capital fortificada en cada una. Y que en cada era, para luchar en una guerra, te pediría distintas cosas. Con ciertas tecnologías alcanzadas, por ejemplo, cierto nivel de fortificación no ametralladoras, deberías empezar a construir fuertes para las ametralladoras o trincheras a lo largo de las fronteras de tus provincias, no solo en la capital. Vale, o sea que sería una especie de... Empecé el juego en una especie de modelo de combate del EU o del Victory A2 y poco a poco se iría moviendo hasta el Hearts of Iron. Esto mola ya mucho si consiguen lograrlo. Vale, y más importancia para los capitales. Cuando los rebeldes se alcen... Vale, aquí habla de eso, de que deberían formar su país independiente. Y bueno, que podría haber eventos de guerras civiles. Vale, y un poco que los partidos deberían actuar en función de eventos históricos y tal. Es interesante. Colonización dice que debería cambiar respecto al Victory A2 original. Más allá de solo hacer un clic en un botón y esperar a conseguir tierras, debería pedir más involucramiento por parte del usuario. Por ejemplo, que el sistema de provincias de África sea diferente y en el que una provincia sin colonizar... No sé... ¿Qué dice aquí? A ver... Bueno, en cualquier caso... Eso, él dice que debe... Cambiarse. Esto, mira, mola mucho. Cuando comiences una colonia, deberías armarte y preparar una expedición simbolizada en un ejército especializado y en barcos. La expedición establece un pequeño puerto en las provincias sin colonizar, haciendo que sea la capital de la provincia. Que esto era histórico, no sé qué... Vale, esto molaría un montón. Y un poco de sistema de gestión independiente a lo EU4. Y cambiar un poco cómo luchan las colonias entre ellas, ¿no? Y los países, cómo van a competir entre ellos. En casos Bélix y Gran Potencia, así tal. El mundo, capitales de provincia. Hemos hablado de esto antes. Pues eso, que habría capitales de provincia en cada provincia y luego habría una capital del país, por así decirlo. Ambrunas, que podrían causar gran despoblación. Y un montón de emigración, que podrían pasar a través de eventos históricos o con intervenciones. Vale, esto molaría. Ambrunas, para afectar a la población, que ya un momento que empieza a crecer la sacó, pero ya no cambiaba eso nunca. Hice los ferrocarriles. Podrían ir a través de mini provincias. Sin pasar por la capital de la provincia. Bueno, a mí me gustaría ver, ahora que estoy mencionando aquí algo de los ferrocarriles, es que pudiéramos participar un poco en lo que es el conflicto que ha habido en todos los países entre centralización y federalismo. ¿Sabéis? Incluso cantabularismo. Es decir, un poco que el poder reside en la capital o que esté más dividido entre todo el país. No sé, sería interesante. Yo creo que ahí podría haber debates políticos interesantes. Y que los partidos políticos podrían ir un poco en función de esto también. Yo creo que es interesante. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, esto dice que es un poco confuso su comentario. Esto dice que el combate se parezca al Jerez of Iron 4. Pues un montón de cosas interesantes en general. Un sistema simplificado de recursos que no complique mucho el juego. Que sea un poco complicado al principio, pero que no tengas que estar muy pendiente en el late game. Es interesante. El este tiene más ideas. Un sistema de población de las factorías. En vez de una factoría representando toda la industria de un estado, llevar el número de pequeñas, medianas y grandes factorías en un estado. Cada provincia tendría un límite de población dependiendo del terreno. Corporaciones que tengan factorías. Esto las corporaciones es algo en lo que están insistiendo mucho. Llevar la calidad. Como de bueno es algo que produce una factoría. Quizá algo parecido al Hoy 4. Comercio similar al EU4. Que no sea... Dicen que no es intuitivo el mercado del Victoria 2. Servicios públicos keynesianos, sector servicios, de transportes, construcciones, etc. Interesante también. Todo este debate se tendría que ver, yo creo. Aunque es quizá post Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto se podría integrar esto en el Victoria 2. Y más apoyo de eventos de historia alternativa. Por favor, que pase eso. Que haya focos ahistóricos como en el Hoy 4. Bueno, pues ya vemos un poco dónde se está centrando todo el mundo. Partidos políticos, industria, el sistema de combate. Que ya vemos un poco dónde se ha quedado atrasado el Victoria 2. Por supuesto, mejoras gráficas e instrumentales y de sonido y tal. Y que sobre todo que funcione bien en los ordenadores. Pues aquí podéis ver un poco si domináis inglés. Un poco lo que queda pensando la gente. Pero yo creo que los comentarios más interesantes los hemos leído. Como en el vídeo anterior... Como en el vídeo anterior, os animo a participar en... Os animo a participar en los comentarios. Y entre los participantes sortearemos una copia del Victoria 2. En el siguiente episodio. En el que será, pues como hicimos con el Eurrome 2. Un episodio en directo. En el que hablaremos entre nosotros de lo que puede ser, lo que penséis vosotros. Que puede ser esta Victoria 3. Que ya vi en el vídeo de ayer del Eurrome 2. Las ganas que le tenéis. Especialmente lo mucho que hablabais de él. Así que nada chicos, me parece que este es un buen momento para dejarlo. No voy a leerlo todo porque tampoco me parece que tengamos que estar aquí todo el día. Creo que hemos leído cosas interesantes. Igual algo os ha molado especialmente. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.